Venga acá, después de haberse sometido al referéndum 24 de febrero en una nueva constitución, ¿cuál es su opinión acerca de los precios, de los alimentos, de la ropa y del calzador? Para ellos, el caí está dura, no se trata mal tú. Chicos, no está en correspondencia con el salario de un obrero que es promedio. Los productos no están en correspondencia, por lo menos esos que venden liberados. Están en campos los cielos, todos los altos. El caballo no alcanza para eso, para comprar. Acá, ¿cree usted que han insistido en algunos cambios después de haberse...? Yo no he visto ninguno. Todo ha sido normal. Todo está igual. Los precios están demasiado altos. La constitución la aprobaron y realmente de los salarios no han hablado nada. Porque ni siquiera se preocupan porque el trabajador se cobra realmente por lo que hace. Porque por lo menos un económico trabaja y uno no ve ni siquiera ni el salario. Demasiado bajo. Ustedes personalizan que si comen, no pueden vestir. No, mentira. Y hay algunos que se les va en el transporte. Porque aquí el transporte de comida aquí en Chicharron es malísimo. Una sola agua no da basta para todo el personal. ¿Y ha visto usted algún cambio después de la constitución? Cambio ninguno. Por lo menos ninguno. El transporte está pésimo. ¿Y la alimentación? Los mismos taxis pasan vacíos por la piquera viendo la parada llena de personal y ni siquiera recorren. ¿Y la alimentación está...? La alimentación, malísima. Si el salario está bajo. Apenas uno puede apenas ni alimentarse. Porque si se alimenta, uno puede apenas vestir. Si el salario está malo, compay. Está malo, compay. Está malo. Está malo.